¡Ay mi vida! Ay hombre, ay hombre El amor es más grande que yo Y que todas las cosas del mundo Más que el cielo, que el sol y la tierra Es oír una expresión bonita De paz y cariño Es hablar de lo lindo en la vida Como un gran amigo Y besar en la frente fruncida Al ser más querido Es caminar sin importar La lluvia y el sol Al lado de alguien Es razonar al pretender abarcar La persona que al fin Es más libre que el aire Y yo no puedo detenerte Si tú te vas Tal vez buscando mejor vida Puedo implicar En otras tierras ilusiones Que llevarás Y que conmigo tienes miedo De realizar Y yo no puedo detenerte Mi amor Y yo no puedo detenerte Por ti Si no has podido realizar Tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar Tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Rafa, con tu canto La vida continúa Mi hermano Allá Qué sentimiento Mi vida Es mejor que se hable de amor O de rosas, perfumes y flores Que de odio, venganza, desdienes Cuánto temo soportar la tristeza Si te vas de mi lado Cuánto añoro una chosa bien lejos Pa' pasar mi mal rato Y que nadie Conozca la pena De este enamorado Verte marchar Es derrotar El egoísmo fugaz Que perturba mi vida Es aprender a valorar El deber Que se llama creer En la gente querida Y yo no puedo detenerte Si tú te vas Tal vez buscamos mejor vida Pa' edificar En otras tierras Inusiones Que llevarás Y que conmigo Tienes miedo De realizar Y yo no puedo detenerte Mi amor Y yo no puedo detenerte Por ti Si no has podido Realizar tu ilusión Es preferible Que te olvides de mí Si no has podido Realizar tu ilusión Es preferible Que te olvides de mí ¡Huy! 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 ¡Huy!